Esto es Rema, llevando el evangelio a través de la música Recuerdo cuando me hablaron de ti, cuando te conocí, algo sentí No quise más separarme de ti, ahora no dejo de pensar en ti Solo tú me convertiste en un MC, me dejas sin palabras tu amor Recuerdo lo que soy, era inservible, encerrado en mi habitación En medio de la desesperación, humillado en dolor, buscando solución Amor, en ti encontré la solución, tú me mostraste lo que es amor Dolor y tristeza, era mi vida, oh amor, verdadero, omnipotente Solo tu amor pudo transformarme, solo tu amor pudo levantarme Porque tu amor es incomparable, solo tú me mostraste lo que es amor Porque yo estaba humillado en dolor, y tú me abrazaste, me abrigaste con amor Solo tú me mostraste lo que es amor Solo tú me mostraste lo que es amor Cuando me abrazaste, no quise más separarme de ti, ahora no se quiera No le distes al hombre el ser, para hacerlo perder, en el ocio o en la guerra Yo quiero seguir tu modo, paciente, sano o fecundo Y sembrar en este mundo, para después darlo todo Amor grande y poderoso, tú cambiaste mi camino pecaminoso Porque tu amor es demasiado maravilloso Solo pensar, abrazarte me lleno de gozo, haces que mi copa de amor se rebosa Tú me has dado una hija tan preciosa, una flor linda, hermosa Tú mi querida esposa, estoy bendecido, gracias amor poderoso Hoy te canto, te adoro, con esta prosa Amor, tú me sacaste este lodo, porque tú me amaste con todo Ahora estoy limpio sin lodo, eres más deseable que el oro De noche y de día yo te adoro, porque tú amor eres mi todo Todos juntos con este coro Recuerdo cuando me hablaron de ti, no quise más separarme de ti Cuando seguiría dentro de mí, me encantas en palabras tu amor La lección sin 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 palabras tu amor